alabado sea cristo bueno estamos llegando ahora mismo a la finca aleluya mi pequeño israel esta es mi pequeñita israel la finca aquí la iglesia este lugar del monte este lugar hermoso si comparte este vídeo por ahí está la familia comiendo en esto chirico que me buscó que han hecho un trabajo excelente aquí en la iglesia en los sartos en la finca así que estamos haciendo este vídeo mi hermano porque no fue fácil llevamos ahora de puerto rico sobre 15 a 18 horas llamó un día completo volando y ahora mismo acabamos de llegar aquí a la finca así que estamos bien cansados imagínense cogimos un vuelo de israel a españa en españa estuvimos esperando cuatro horas cuatro horas para abordar el avión de españa a puerto rico que son casi ocho horas de vuelo y ahora ahora mismo aquí no hemos ni bajó la maleta hagamos de llegar aquí así que todo tabernáculo en pie de guerra y todo puerto rico eeuu países naciones gente de israel que hicimos clic relación que nos siguen en las redes este live la es para que sepan que la familia pastoral llegamos sano y salvo junto a todos también como cuatro hermanos de milesa que también estaban conmigo llegamos bien acabamos llegando a la finca para darnos un shower beber un café de puerto rico un café que de acá amén y entonces pues descansar para descansar todo lo más que pueda para mañana dar coffee break si verdad si os quiere vamos para coffee break y el culto que tenemos aquí oficial para que todo el que está preguntando oficial ya estamos aquí en pr estamos aquí ya en la finca amén para que todo el que vea las redes sepa que mañana venga para acá que nos vamos a gozar amén para que nos dé la bienvenida por todo lo alto ahí a la familia pastoral gloria al señor y gozando de la presencia de dios con un culto especial con un culto especial de sanidad de milagro y liberación aquí en tabernáculo en pie de guerra mañana siete de la noche va a ser una bendición grande como cada miércoles disipulado pero disipulado va a ser distinto disipulado de sanidad milagro y liberación quiero decir algo verdad que que aproveche este vídeo comparte este vídeo porque quiero hablar quiero hablar algo importante y es que hay unas páginas falsas que están creando ahora nombre de eddie river hernández mi gente no se dejen engañar hay gente usando mi nombre para robarle dinero usted yo nunca escribo en inbox es mi equipo de trabajo que tiene que esperar que usted escriba para ellos contestar te una petición una campaña alguna información del ministerio o sea hay gente que llama aquí tiriste porque la han robado número uno número dos hay páginas falsas esa padre mira eso en esto está el camionero ahí te comió los dulces 10 dólares por atache móvil el camionero dando la bienvenida aleluya así que este extrañaba esto extrañaba esto este pero entonces escuche bien la gente es mala yo que necesito que usted comparte este vídeo la gente es bien mala mi hermano y el diablo está buscando como verla tratar de distraer a la gente yo dije que conseguí aceite de israel ungido que compré en 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 capernaum y en estos lugares donde yo pude tocar ver a lo que es la el árbol de oliva coger la oliva en las manos probarla de donde proviene de donde proviene el aceite y esas páginas falsas están diciendo le está escribiendo la gente mira tengo aceite de israel te lo voy a vender yo no vendo aceite el aceite no se vende yo nunca he vendido aceite en mi vida ni lo venderé el aceite lo regalo en la iglesia lo repito el aceite yo regalo aceite la iglesia ahora este aceite que es pequeño es un aceite que pude conseguir pequeño es un aceite que conseguí para unir mañana todos los enfermos con aceite yo personalmente mi esposa y mi equipo de trabajo mañana vamos a estar uniendo con aceite de forma gratuita porque la vida dice que hay que unir los enfermos con aceite amén y la oración del justo grande eficazmente puede mucho por eso le invito a que usted comparta esto y que no se deje engañar con esas páginas falsas hay unas páginas falsas que están usando mi foto y todo como siempre han hecho para tratar de hacer maldad y robarle dinero ustedes no se dejen engañar mejor llamen al 6 8 5 7 6 5 8 yo no le escribo a nadie de mí usted no va a esperar un mensaje porque yo estoy en las cosas de papito dios bregando con la familia abren el pastorado viajando yo tengo un equipo de trabajo que es el que brega el inbox para que responsablemente para que no se pierda las campañas para que no se pierda las peticiones que son muy importantes y ellos me las hacen llegar y yo oro por ella todas las noches ese es el orden verdad que nos manda hacer la biblia para que todo se pueda cubrir así que estamos contentos porque prácticamente a ley de hora esto aquí se va a llenar amén ya hay mucha gente confirmando de eeuu de la isla que van a estar aquí este miércoles amén ya mañana amén gloria al señor para gozarnos en el fuego escuchar a la pastora adorar a dios ahí en el espíritu cantando adorando a dios van de en vivo amén venga con toda su familia y si usted sabe de algún enfermo tráigalo usted sabe de algún oprimido tráigalo usted sabe de alguien que necesita ser libre y sano de la ansiedad tráigalo aquí mañana amén a las 7 pm disipulado de milagro sanidad y liberación amén así que vamos para encima en el nombre de papito dios y puede ser amén amén este a cada cual con su ministerio cada cual con su ministerio yo respeto cada ministerio estoy hablando de mí y pido que usted respete los comentarios no pongan nombre de nadie porque si no bloqueamos a las personas y yo mire que vengo de israel que vengo prendido y serio porque las cosas son serias aquí está hablando de eddie ribera no ponga nombre de otro ministerio aquí usted escriba el ministerio yo respeto a cada persona y la y lo que la persona decida si quiere vender el aceite o no o allá ellos yo personalmente yo no vendo aceite yo lo regalo la biblia yo no la vendo la biblia yo la regalo pero hay librerías que tienen que vender la biblia amén y cada cual porque tienen que comprar tienen que invertir verdad pero ese es un caso mío particular no es que todo el mundo tiene que hacerlo porque eso no es que todo el mundo tiene que hacerlo porque ahora mismo el aceite que conseguí de israel uno me lo regalaron otro tuve que comprarlo porque eso requiere una preparación requiere una inversión sabe yo estoy hablando de mí de eddie rivera hernanda así que por favor cuidado lo que escribe cuidado con lo que comenta porque esas cositas se pueden prestar para mucho vengo virado vengo apretando tuerca al lado así que estoy caliente y mañana esto se va a aprender hay santo bueno escuche bien este mañana 7 pm completamente gratis como siempre cada culto llegue temprano se espera mucha gente y nos vamos a gozar con jesús el nazareno puede ser que puede ser que se extiende el culto a jueves de fuego puede ser que se extiende el culto donde estamos ubicados aquí en dorado mire le voy a enseñar para los que nunca velado o se pregunta amén estamos aquí en la misma número 2 usted sabe usted ve eso de arriba eso de arriba es la misma número 2 que será número 2 de dorado entre dorado y vegarta en el sector espinosa allá arriba está la misma número 2 y usted entra por aquí mira aquí está el primer parking el segundo parking la casa retiro el tercer parking el parque de la finca parking hay estacionamiento usted puede conseguir la ubicación en google map como tabernáculo de oración candelita tabernáculo de oración candelita ahí consigues el pin de google map que lo lleva hasta aquí hasta las facilidades y el parking del templo de la iglesia así que escuche bien vamos a estar orando mañana le confirmo en pleno culto si se extiende el jueves de fuego que es un casi seguro que sí porque porque el jueves mire esto comparte este vídeo tengo unas notas y quiero verdad quiero porque va ser de bendición para tabernáculo y para todo aquel que llegue el jueves y si así verdad dios nos confirma mañana en el culto de discipulado porque quisiera hablar de los temas por lo menos lo que pueda ver de lo que me impactó en israel hay cosas que yo no hablé verdad en la aquí en vivo es más ahora mismo en estos días van a ver estuve editando en el avión mientras venía para puerto rico aprovechando el tiempo editando el vídeo cuando subimos al monte el monte nebo el monte nebo donde moisés yo le hice sube este monte porque vas a ver la tierra de lejos por haber golpeado a yo siento el poder de dios por haber golpeado la roca la peña por haber golpeado y no hablarle va a botar agua pero yo te voy ahora amén ya va a llegar tu partida te voy a llevar vas a morir sube este monte y vas a ver la tierra de lejos la tierra que te vengo hablando a ti a las generaciones futuras la vas a ver de lejos por cuanto golpeaste la roca y no te mandé a golpear yo subí al monte nebo y tenemos el vídeo que no he publicado ya lo edite y di un mensaje de la obediencia desde el monte nebo dura como 15 a 18 minutos bien editado usted va a ver ese visual del monte del monte se ve la nueva jerusalén o sea se ve la tierra se ve el mal muerto amén desde esa altura bien alto y allí mismito donde dio donde moisés subió gloria al señor y desde donde 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 dios le dio que subiera ahí prediqué subimos hicimos un visual tremendo espectacular y fue de bendición yo aprendí mucho en el desierto verdad y pues quisiera hay cosas que no publicado hay cosas que no no se grabaron que las tengo aquí las tengo aquí en mi conocimiento en mi corazón en mi espíritu y quisiera compartirla con tabernáculo porque realmente hemos aprendido un montón de lo que es el original el hebreo la palabra como muchas letras se las han distorsionado como de verdad tristemente las traducciones se han ido por miles de años haciendo 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 y hay cosas que han quitado de cosas que han puesto y lo que es la historia ver la biblia saber la biblia y ver la biblia ver el desierto donde moisés caminó del pueblo caminó la tierra de mara que tenía aguas amargas y se pusieron agua dulce porque moisés le lanzó un canto de madera de un árbol y dios lo hizo el milagro sea la murmuración del pueblo o sea usted estamos de campaña y yo se lo digo usted verdad invertimos buenos recursos aquí en la iglesia invertimos buenos recursos que se dejaron usar aquí tremendamente ahora me toca a mí y a mi esposa continuar esta campaña de de alma de de avivamiento de poder del caso candalai de liberación de milagro amén así que puede ser que usted sabe mañana y esto se extienda jueves y si se extiende jueves pues entonces vamos a hacer un culto de jueves de fuego y voy a estar hablando de acerca de estas experiencias amén y y va a ser de bendición créame que cuando le cuente voy a preparar fotos la voy a poner en la pantalla para proyectarla fotos que no he subido otras que subido las voy a poner y voy explicando para que usted pueda ver la biblia y usted pueda entender que de verdad de verdad te voy a hablar claro usted en puerto rico y en eeuu nosotros estamos bien pero qué pasó candelita estamos bien para esos hombres en los tiempos bíblicos mi hermano que pasaban días sin agua días sin comida y dios los llamaba y tenían que caminar por ese desierto y tenían que fajarse en su prueba en su en su dolor en su situación mi hermano y creerle a dios y te digo que si yo tenía fe ahora tengo más fe si yo verdad si yo le creo a dios porque si un hombre que le crea dios pero ahora creo creo todavía más en dios porque porque las lágrimas o sea yo pisaba estas tierras y las lágrimas bajaban porque la palabra venía yo abrí el libro de éxodo de números y yo guau señor que es esto se fui bien marcado mi esposa mis hijos mi familia de verdad que fuimos bien bendecidos y quiero que usted sea bendecido así que no se pierda nada de mis redes sociales amén mañana en el culto vamos a estar haciendo esto otra cosa oiga bien yo tengo aquí en facebook y en youtube mucha gente que son miembros de tabernáculo pero son virtuales porque virtuales virtuales que se congregan con nosotros no se pierden un discipulado en facebook en youtube los domingos no se pierden un culto ellos ofrendan ellos son el labón de fe y llevan tiempo desde altar de oración mundial yo tengo gente que la iglesia de verdad de sana enseñanza de de pentecostés de avivamiento amén no voy a vender el aceite por favor no sigan con lo mismo el aceite que tengo no es para vender es un aceite mío personal y yo lo que voy a hacer es que voy a ungir mañana a los enfermos con ese aceite es un aceite que tengo porque amén este que pude traer para acá amén tengo uno que voy a bendecir amén a unas personas que yo puse en mi corazón que se lo voy a asequiar a mi mamá a mi suegra amén que le voy a dar un poquito de aceite este a mi esposa amén pero es es que es algo que voy a hacer mañana además aquí tenemos aceite en la iglesia ungido verdad por por el mismo ministerio oramos en el monte lo presentamos y eso este está presentado el señor porque es algo simbólico pero el aceite que tengo de israel no es para vender ni para producirlo es un aceite que tengo para bendecirlo a usted que llegue mañana con el que usted esté enfermo y lo gino y en el nombre de jesús usted ponga la fe en el señor y sea sano amén eso es para que tenga eso claro no amén no este irán no no el aceite no nunca he vendido aceite entonces escuche bien lo 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 que lo que nosotros experimentamos a veces en nuestras pruebas nuestras aflicciones a veces te quieres quitar a veces quieres renunciar a veces quiere echarlo todo a perder a veces quieres hasta apartarte y tu prueba no se compara con las pruebas de estos hombres en la biblia y de esta iglesia estos hombres que dios llamó de sacarlos de la esclavitud y ponerlos en la libertad del padre sigo paro me estoy prendiendo aquí y no me quiero adelantar lo voy a repetir tu proceso mi prueba no se comparará con las pruebas y los desiertos que tuvieron que enfrentar estos hombres de dios en la biblia que los sacó de la esclavitud y los hizo libres por la palabra o sea usted que ahora está en la gracia usted amén que ahora cree en el señor que no ha visto pero ha creído usted bienaventurado por lo tanto usted en el nombre de jesús con las fuerzas del señor usted va a prevalecer y usted va a salir victorioso de ese desierto usted va a salir victoriosa usted va a salir victoriosa en el nombre de jesús por medio de aquel que te llamó que te amó primero alábalo puede llamar para oración que está el cuadro ahí amén está la oficina aprendiz si usted necesita una oración puede llamar ahora al siete ocho siete seis ocho cinco siete siete cinco ocho amén para eso estamos entonces como iba diciendo el eso es miércoles espera ver si se entiende para el jueves de fuego y entonces el viernes culto de la familia y el domingo venimos cardíaco con unos temas que tengo en mis notas poderoso le pido que llegue temprano verdad se espera mucha gente vamos a seguir voy a reponerme verdad porque estoy bien atrasado con entrevistas van a ver muchas entrevistas aquí en mis redes porque tengo mis clientes verdad que es mi trabajo verdad secularmente es mi trabajo tengo clientes auspiciadores que no no pude este entrevistarlo porque estaba allá de gira estaba allá en israel y en todos esos lugares así que van a ver tengo mucho trabajo así que más o menos como en dos semanas yo creo que me puedo reponer más o menos ahí pero dios me va a ayudar este y el domingo venimos también si nos permite con unos mensajes poderosos que se van se van a disfrutar y se van y van a ser bendecidos te voy a soltar esto nada más le suelto un cantito y glori vi y glori le suelto quiere un poquito nada más le voy a soltar un poquito nada más oiga bien 7 8 7 6 8 5 7 7 7 5 8 escuche bien la biblia registra en el antiguo testamento que dios le dice a moisés lo le abre el mar rojo voy a adelantar porque no quiero dar mucho detalle esto es para acá para la casa abre el mar rojo le da la victoria pero luego que le da la victoria no ven agua en el desierto no una ha venido en varias ocasiones el pueblo de dios que estaba esclavo en egipto no veía agua en el desierto pero porque no veían no era que dios no estaba con ellos ay mi vida que malanga sigo paro lo voy a repetir dios los llama les un llamado les pone ahí estamos ahí estamos ahí estamos y volvimos con el audio ahí estamos con el audio verifícame en esto escuche bien volvimos con el audio escuche bien y porque dios le hace llamado dios le da libertad lo le hace el milagro del mar rojo y tuvieron más de una dos y tres y cuatro veces que no veían alimento en el desierto que no veían provisión en el desierto que no veían agua en el desierto pero porque sabe lo que aprendí agarra agarra la que no vuelve que porque no veían agua y provisión no era que dios era malo ni estaba con ellos entonces a veces tú no ves provisión ahí hay a veces tú no ves agua en tu prueba que representa el sustento que representa el pan nuestro de cada día que representa aleluya ese milagro esa provisión que tú estás esperando y tú pasas una semana y tú te quejas y tú rápido pegas a pelear con dios y tú rápido pegas a decir ay dios mío tú me abandonaste no dios no está abandono es que necesitas pasar por ahí para que tu fe pueda aumentarse alábalo lo voy a repetir tú necesitas pasar por ahí esa gente se quedaron sin agua varios días se quedaron sin comida varios días y no era que dios era malo era que dios los estaba probando era que dios los necesitaba probar con eso te voy a dejar con ese cantito nada más te voy a dejar tu prueba tu desierto aunque no veas la provisión ahora aunque no veas el milagro ahora no quiere decir que dios te abandonó lo que quiere decir es que dios está contigo y es y es cual es cuando más cerca está ay 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 te lo voy a decir cuando hay el si cuando viene el silencio de dios cuando tú ves por ejemplo mire esto te lo voy a te lo voy a parafrasear un milagro de un mar rojo dividido que también yo yo me metí al mar rojo que uno 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 oye mar rojo y uno piensa que otro mar no es como ir a una playa un océano dios divide el mar rojo hace un milagro creativo y luego se queda sin agua y sin comida en el desierto por un montón de días y comenzaron a murmurar no es dios o sea tú me tú me dice a mí que dios abre el mar y los va a dejar morir en el desierto ay 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 no 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 dios no es así dios no te va a abrir el mar rojo para que te moras en el desierto dios te va a abrir el mar rojo para que sobrevivas en él me la me voy ay 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 dios mío que palabra me estoy quemando aquí estaba loco por sacudirme aleluya lo voy a repetir esto es para que la gente ya voy a Ernesto copiándole el facebook esto es para que la gente lo declare dios no te va a abrir el mar rojo para morir para que te moras en el desierto dios te abre el mar rojo para que sobrevivas en el desierto como tú pretendes que dios hizo un milagro en tu vida hace un año dios hizo un milagro en tu vida hace unos meses y ahora tú piensas que en esa prueba que te está viniendo estás solo estás solo te vas a morir no mi hermano no no el mismo que abrió el mar rojo es el mismo que te va a sostener en tu desierto amén que la hace malanga chirico estamos soltando aquí por qué por qué por qué dios le hace el milagro del mar rojo y los de las cinco mil sin agua durante par de días dios no le abrió el mar rojo para que se muriera en el desierto ellos pensaban que se iban a morir en el desierto no dios no hizo eso dios lo que quería traer mi teléfono el otro dios lo que quería era enseñarles a depender de él repita conmigo en mi desierto en mi prueba dios me está enseñando a depender de él y no de los hombres en mi prueba en mi aflicción dios me está enseñando a depender de él y no de los hombres están llamando la gente para petición eso es amén así que estamos contentos vamos a dejarlo hasta ahí vamos a dejarlo hasta ahí vamos a dejarlo hasta ahí amén porque sé que que dios seguirá haciendo cosas grandes amén y cosas poderosas con todos ustedes de forma especial amén así que vamos para encima no nos quitamos esto es un poquito nada más lo que viene lo que viene mañana a 7 pm dale para que invita un amigo y les amamos en el nombre de papito dios amén así que vamos para adelante este video informativo di muchas cosas palabras testimonio promoción información de lo que está pasando en el ministerio de las cuentas falsas que hay por ahí reporte esas cuentas falsas que están haciendo con mi foto con mi silla con mi familia recuerde que yo no escribo a nadie amén ni estoy pidiendo en las redes a nadie escribiendo que mira que aquello ni estoy vendiendo nada por ahí nada amén así que no caiga en la trampa que el diablo es malo amén así que les amamos dios me los bendiga y seguimos en pie de guerra ahora